buenos días chicas cómo están espero que muy bien bueno el día de ayer no les continué grabando porque bueno después de mandar arreglar el ventilador nos vinimos aquí al cuarto creo yo a descansar porque la verdad sí bueno yo estaba como estropeada igual mi esposo solamente teníamos a david en la casa porque david ayer salió a las 3 del colegio así que también fui a la cita médica pues hola mi esposo no puede acompañar porque se quedó con el niño y las niñas y salieron pues normal en su hora habitual hoy nos toca organizar los niños durmieron acá anoche hoy nos toca organizar los cuartos sí o sí ya ya es hora de organizar los cuartos de que ya el espacio esté organizado hay mucho chiquero en la sala hay que barrer hay que limpiar no sé si me dé la fuerza para hacer todo porque hay muchísimo trabajo de verdad queremos meter el escaparate de las niñas al cuarto de david porque los vamos a intercambiar ese era el plan hace mucho tiempo pero nos estábamos ahorrando la tarea porque ya sabíamos lo pesado que iba a ser hacer ese trasteo sobre todo por los camarotes o literas que son muy difíciles de trasladar difíciles de armar difíciles de lidiar de todo de todo entonces eso es lo que vamos a hacer también pues para desocupar este espacio acá porque pues acá van a ir las cosas del bebé entonces también tengo que tener este espacio libre pues para traer todo para acá entonces también por eso el cambio que queríamos hacer de pasar las niñas para ese otro cuarto porque obviamente pues será más grande les voy a mostrar el cuarto pues esto hay que limpiarlo colocaron la ropa aquí anoche el cuarto pues ya está limpio lo único que obviamente yo les quería decir es que esto se va a pintar en sí la habitación por completo porque después no está como que al 100 hay que limpiar eso hay que cambiar este color pero eso es algo que quiero hacer más adelantito no ahorita porque nos llevaría muchísimo trabajo pero obviamente esas líneas no se ven estéticas no se ven pues tampoco higiénicas así que por esa razón pues también vamos a estar pintando pero pues como les digo no será para hoy porque hoy nos vamos a dedicar es a organizar la habitación por acá pienso colocar la la litera o camarote y de este lado el escaparate pienso organizar así vamos a ver cómo se van dando las cosas para no colocar el escaparate donde estaba el de david por la humedad aquella que ven por allá entonces no quiero colocar el escaparate por allá entonces voy a colocarlas por ahí de lejitos para que más o menos vayan viendo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y esta puerta también miren limpiarla porque el señor pues la agarraba para abrirla o para cerrarla para pegar acá las últimas cerámicas y pues está toda sucia está toda manchada y toda sucia entonces sí se les va a parar un saludo ¡Gracias! 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 Aquí estábamos, eran un poco enredados porque no sabíamos cuál era la parte de abajo o la de arriba Parecía estar todo como al revés pero al final pues nos pudimos acomodar Armar el camarote fue un proceso total igual que desarmarlo Pero bueno, como les dije pues no cabía por la puerta, no podía sacarse pues armado y ya pues no había de otra Por el momento lo vamos a dejar así, no se van a separar las camas Es algo en lo que habíamos pensado anteriormente pero decidimos de que no Porque la idea que teníamos era que quedara suficiente espacio pues para poder transitar, para estar más cómodas Y si las separamos era algo que no se iba a lograr Ya están puestos todos los tornillos pero hay que apretarlos Para después ponerle las camas, las tablas, los cartones y los colchones Y también pegar esto acá Pero cuando se apriete esto, allá y allá Me avisas ¿Ya? ¿Pero? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realmente a mí me gustó cómo quedó, pero bueno, ya saben que para los gustos los colores. Les voy a mostrar cómo quedó esta habitación y también cómo quedó la habitación de David. Bueno, entrando así está la habitación, pues quedó bastante amplia para ellas, mucho más espacio. Pues en un inicio habíamos pensado de separar la litera o el camarote, pero después como que nos arrepentimos y decidimos dejarla así, porque igual a las niñas no les molesta ni nada parecido, entonces pues bien por ese lado. El tapete lo quitamos porque está sucio, pero pues es algo que estaría por acá, el tapetito rosado de ellas que les gusta. Entonces siempre también acomodar las cosas dependiendo al gusto de ellas también, porque pues esta es su habitación. Por acá quedó el escaparate. Allá tengo pues la bañera que pues se utilizará en su debido tiempo. Algunos repuestos del abanico blanco. Por acá la ventanita que muchas personas me han sugerido cambiar la ventana por una más grande, pero hay prioridades, chicas. Hay prioridades, hay cositas que pueden esperar y otras que no. El cuadro de Ángela que lo puso por allá, pero ese no iría allá, sino que iría de este lado, porque yo este espacio lo pienso acondicionar para otras cosas. Por acá quedó el ventilador de Sara que ya lo mandamos a reparar y por acá también va a ir el otro ventilador que es el que le da a esta cama. Y bueno, así está este espacio por acá, pues quedaron mucho más cómodas, mucho mejor que en la otra habitación. Y como está el camarote y Sara duerme acá, pues el techo es mucho más alto y también pues el calor se siente menos en esta habitación en la comparación de la otra que pues sí tenía el techo mucho más pegado. Y la habitación de David está por acá, sí. Pues como vieron, así quedó el piso. Pusimos la cama matrimonial porque últimamente pues él duerme en esta cama porque pues le gusta más el colchón, hay más espacio. Por acá tiene una almohadita y la otra almohadita que es de él. Hay que colocarle la otra funda a esta almohada de este color. Por allá el ventilador, el cuadrito, hay que colocarle pues una cortinita, pues acondicionarle este espacio por acá a él. Acá tiene su escaparate, algunas cosas que eso hay que organizarlo pero con más tiempito. Y pues el piso, por allá tiene su canasta de los juguetes. Y así pues. Se preguntarán por qué me traje el mueble este para acá. Y la razón es porque nosotros aún tenemos cosas en la sala. Entonces mientras tanto se va a quedar acá pero no del todo. Porque este mueble yo lo pienso sacar porque acá va a haber otro espacio como va a pasar en el cuarto de las niñas. Pero obviamente esas son cositas que más adelante van a ver, mucho más adelante. También es necesario como que pintar las paredes, rezanar algunas cositas que hay por ahí. Por ejemplo eso que no me gusta en realidad como se ve, le da un mal aspecto, eso hay que rasparlo. Aplicarle un rezanador que de pronto muchas personas me dirán por qué no hice eso antes de aplicar la cerámica. Y fue porque primero queríamos aplicar el piso. También le preguntamos a las niñas que si querían primero el aire o si querían primero el piso. Y estuvieron de acuerdo también con poner primero el piso para la higiene. Y la diferencia es bastante grande. Es bastante grande y ahorita pues está como más fácil para limpiar. Y eso que solamente están en las habitaciones. Entonces así la llevamos, chicas. A mí me encantó el resultado. Estoy contenta por hacer este cambio. La verdad era algo que yo quería hacer. Aún no está terminado pero ahí vamos pasito a pasito. Ustedes saben que estos son gastos grandes. Aparte de los gastos que he tenido pues comprando todas las cosas para el bebé. Y preparándonos para todo eso. Entonces sí es como que dinerito todo el tiempo. Y pues bueno, nada. Yo les quería mostrar esta parte. Pues decirles que ya estábamos un poquito más cómodos. Más acomodados. David ha dormido aquí súper bien. Pensé que de pronto iba a estar un poquito nervioso. Porque esta es la habitación que da a la calle. Pero no. Ha estado súper bien. Las niñas también. Incluso Sara me dijo que allá se sentía un poquito menos el calor. Porque ella duerme en la parte de arriba del camarote. Y acá obviamente el techo está más bajito. Porque este es el lado de la calle. O sea donde baja el agua. Entonces este techo acá es un poquito más bajito. Pero allá le queda bastante alto. Y pues nada. Contentas con el resultado. No sé si yo les había comentado de que tenía el pensado en un inicio de separar el camarote. O sea ponerlo una cama y otra cama para que tuvieran sus camas individuales. Pero después estuvimos pensando y como que no. Porque abarcaría mucho espacio. Y la idea es que esté el cuarto bastante despejado. Por esa razón ese mueble se va a ir también de acá. Ese mueble no va a quedarse acá. Espero no tardar en sacarlo como pasó en mi cuarto. Pero bueno. Así están las cosas. Yo les quería mostrar todo este proceso. Todo lo que hemos venido haciendo. Van a ver más cambios. Tenganme paciencia. Sé que hay muchas sugerencias. Me dicen. Haz esto. Haz lo otro. Coloca esto. Coloca lo otro. ¿Por qué no hiciste esto primero? O esto lo otro primero. Pero en realidad tratamos de acomodarnos lo mejor posible. Lo mejor posible. Entonces sí. Ténganme un poquito de paciencia. Nosotros quisiéramos hacer todo así. Rapidito. Pero es que no se puede. Está muy cara la cosa ahorita. Para comprar una paca de cemento. Para comprar material. La cerámica está costosa. Que elegimos una cerámica que no estuviese tan costosa. Pero que también nos gustara. Que tuviera unas medidas buenas. Buscar también un sitio donde comprar más económico. Y todo. Pero bueno. Ya. Pues se logró. La idea es comprar el mismo piso. De acá. De la. De los cuartos. Comprar el mismo piso para las habitaciones. Que en esa ferretería que compramos. Pues ahí está llegando bastante piso de ese. Entonces el muchacho me dijo que había bastante cantidad. Y pues bueno. Eso. Y bueno chicas. Yo hasta acá les voy a dejar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Muchísimas gracias también por los lindos comentarios. Que me han dejado en los videos anteriores. Tal vez no les pueda responder a todas. Pero sí les estaré dando un corazoncito. Y las estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video. Chao.